No es mi amante, mi amor es algo más Que no debo tener más de un amor Yo sé que soy un candidato del infierno Pero decí a lo que puede ser mi Dios Y entonces yo te voy a salvar Eres mi cómplice, una socha de tu cuello Y el suspiro al despertar Eres mi cómplice, una vera de tu cuello Lo bella no es más que amor ¡Ajá! 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 ¡Aj Eres mi cómplice, la socia de mi hoyo, y el motivo al despertar. Eres mi cómplice, la boquera del niño, y hoy hay hombres más que amar. Gracias por esos aplausos, poquitos pero sinceros, pero sí.